Bueno, continuamos esta noche, os lo anunciaba hace un ratito, ya está con nosotros el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Burgos, Vicente Maraño. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Y para hablar de un tema de actualidad, y yo creo que un tema muy recurrente también en el pasado y seguro que en el futuro, Vicente, porque estamos hablando del plan de movilidad de Burgos, algo de lo que se ha hablado durante años, una revisión en este caso, el otro día comparecidas con el concejal Jorge Berzosa precisamente, para hablar de esa revisión, ¿por qué en un momento como el actual hay que afrontar una revisión de estas características y de un plan del que vamos a hablar muy ambicioso a priori? Sí, bueno, lo primero que me gustaría puntualizar es que lamentablemente no se ha hablado tanto del plan de movilidad durante estos años, se ha hablado recientemente, pero por otros motivos, sobre el plan existente, de hecho, había muchos concejales que no sabían que había plan de movilidad en Burgos, y durante las negociaciones que mantuvimos con el Partido Popular, tampoco eran conscientes de que existiese ese plan de movilidad, por lo tanto, existía el documento, pero lo cierto es que no se le prestaba ninguna atención. Para nosotros el plan de movilidad es importante, no solamente como mecanismo de obtención de subvenciones, sino como una herramienta a medio y largo plazo para ordenar el desarrollo de la ciudad y mejorar su funcionamiento. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que el Partido Popular haya aceptado no solamente dedicar recursos a la elaboración de este plan, sino que realmente este plan tiene que tener sentido, nos lo tenemos que creer y tiene que ser puesto en marcha. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un plan de estas características, Vicente? Porque si bien no se ha hablado tanto del plan, quizás se haya centrado mucho el discurso en los autobuses urbanos, algo que forma parte de esa movilidad, pero que no es lo único. Sí, yo creo que básicamente esto es consecuencia de la profesionalización de la política. Durante los últimos 10-15 años ha llegado una generación de políticos a España, a todos los niveles de la administración, local, autonómica, nacional, sin prácticamente experiencia profesional, con una formación académica mediocre, a veces sonrojante. Entonces, ni conocen esta herramienta, ni son capaces de entender su impacto en el desarrollo de una ciudad. Yo creo que probablemente ese sea el principal motivo. Y luego, porque Burgos es una gran ciudad oficialmente desde hace poco, entonces un plan de movilidad empieza a tener sentido cuando la ciudad empieza a ser grande, y no solamente grande por ley, sino grande por tamaño y porque nos creemos realmente que sea una ciudad grande. En esos casos, un plan de movilidad es fundamental para organizar el desarrollo y el funcionamiento de nuestra ciudad. ¿Cuál debe ser el punto de partida, Vicente, a la hora de afrontar esta revisión, a la hora de dar un giro, entiendo, en muchísimos de los aspectos, para comenzar a trabajar? Porque en cualquier caso hay que dejar claro que no se trata de un plan a corto plazo, sino por lo menos a medio. Sí, eso es. Básicamente, yo creo que es muy importante hacer un diagnóstico de cuál es la situación en Burgos y establecer unos objetivos de carácter estratégico para el futuro, a largo plazo. Es decir, básicamente, para que nos entienda toda la gente, lo que hay que hacer es saber dónde estamos, es decir, el origen, y saber a dónde queremos ir, es decir, nuestro destino. Luego establecemos un calendario, herramientas, mecanismos, recursos, de qué recursos disponemos, pero realmente organizar el funcionamiento interno, al fin y al cabo, eso es la movilidad de una ciudad, se parece a organizar una familia, es decir, a dónde queremos llegar, de qué recursos disponemos, dónde estamos. Esa planificación es buena, es intrínsecamente buena y no solamente afecta, como decías tú, a los autobuses, es simplemente un ejemplo y es un muy buen ejemplo porque ahí podemos ver cómo afecta de forma transversal a la totalidad de barrios y a la totalidad de los habitantes de Burgos. Algo que comentabas el otro día durante la presentación de esta revisión es que es necesario y urgente conocer la coyuntura actual, que no se puede comenzar a tomar decisiones sin saber cuáles son las necesidades, qué es lo que se precisa y, sobre todo, qué es lo que se quiere hacer, porque no basta con continuar con la línea marcada, sino hay que conocer el conjunto de actuaciones. Eso es. Hay que tener un plan de ciudad. Esto es algo que hemos reiterado, no solo al Partido Popular, sino también al PSOE y a Imagina, desde el primer día. Cuando empezamos a hablar del día después de las elecciones con todos ellos, nosotros teníamos curiosidad por saber cuál era su plan de ciudad, para saber si el nuestro encajaba con el suyo. Creo que hemos avanzado mucho y que después de este año todos nuestros compañeros en el ayuntamiento comienzan a comprender lo valioso que es tener una idea de futuro e ir dotándonos de instrumentos, de herramientas para ir logrando hacer realidad ese plan de futuro, que creo yo que tiene que ser, si es posible, consensuado. Pero tenemos que empezar por hacer un análisis sosegado y objetivo de cuál es nuestra situación actual. Por ejemplo, que el Servicio Municipal y Ciudad de Autobuses tenga un déficit de 7 millones de euros anuales para un ayuntamiento que tiene un presupuesto que no llega a los 200 y que ese déficit crezca año tras año, a la vez que bajan los pasajeros, es absurdo. Es decir, ese diagnóstico hay que hacerle y sé que es doloroso para los responsables del Summit, por ejemplo, durante estos últimos años, pero estamos para defender el interés general y estamos obligados a pedir explicaciones a los gestores anteriores de por qué hemos llegado a la situación actual. ¿Cómo encaja precisamente ese debate de los autobuses dentro de este plan? Porque durante años se ha hablado de la necesidad de revisar las líneas, de modificarlas, las paradas de autobuses, de renovar la flota. De hecho, se están comprando autobuses. ¿Cómo hay que encajar todo ello dentro de un plan que se va a comenzar a realizar y teniendo en cuenta que hay decisiones que hay que ir tomando ya como esa renovación? Sí. Evidentemente, has mencionado un ejemplo clarísimo del caos organizativo del ayuntamiento que todavía estamos pagando. ¿Cómo es posible que decidamos renovar la mayor parte de la flota de autobuses de la ciudad sin tener un plan de movilidad previo? ¿Cómo es posible que decidamos cómo atender las necesidades de la ciudad ahora y de cara al futuro sin saber cuáles son las necesidades en este momento ni cuáles van a ser en el futuro? ¿Cómo es posible que comprometamos financieramente la ciudad en la compra, en la adquisición o alquiler de una flota de autobuses sin saber para qué, ni cómo, ni en qué líneas nos vamos a utilizar? Si es que los autobuses tienen un coeficiente de ocupación medio del veintitantos por ciento. Si no es que salga a la calle a ver autobuses circulando vacíos o semivacíos. Pero, ¿cómo hemos decidido el número, la capacidad, la motorización, el precio, la vida útil que van a tener esas unidades? ¿En base a qué? ¿En base a qué análisis y en base a qué modelo de futuro? Ni hay un análisis previo ni hay un modelo de futuro. El plan de movilidad lo que intenta es neutralizar ese tipo de decisiones que, en este caso, ha estado comandada por la vicealcaldesa Gemma Conde, que no sabe nada de movilidad ni de infraestructuras. En realidad no sé de qué sabe Gemma Conde. Pero, evidentemente, no puede estar en manos de personas como ella algo tan importante como la movilidad de una ciudad. Y lo digo sin acritud, simplemente porque no sabe. Y es temerario que una persona que no sabe de algo tome decisiones. A mí no me gustaría que alguien que no sepa medicina o cirugía me operara de apendicitis. Pues, ¿por qué una persona que no sabe nada, absolutamente nada de movilidad, toma una decisión con ese impacto económico en la ciudad y ese impacto organizativo en el desarrollo de Burgos? Cuando hablamos de movilidad, hablamos de esos autobuses, pero hablamos, por ejemplo, también de otras cuestiones que siempre tienen interés entre los ciudadanos, como el carril bicicleta, ¿no? Por ejemplo, es otro de los objetivos. A ver qué tenemos y hacia dónde hay que ir. También me imagino que cómo deben circular esos ciclistas, porque esto también es un debate continuo. Los ciclistas, quizás en España no, porque vamos bastante por detrás en este tema, pero en cualquier país europeo en el que la bicicleta es un medio de transporte habitual y cotidiano, los ciclistas, los peatones y los conductores sabemos todos cómo circula una bicicleta, cómo se convive en ciudad. O sea, lo que no puede ser es que los ciclistas vayan por la acera cuando les apetece, crucen los pasos de cebra cuando les conviene, montados, desmontados, circulen entre los peatones, personas mayores, niños y después cuando van a la calzada no sean respetados por los conductores de vehículos. Es decir, que en la calzada se juega la vida, se juega el tipo de ciclista y en la acera se juega la vida del peatón. Eso es un caos, una vez más, una falta de previsión por parte del ayuntamiento y lo que es más grave, una falta de cumplimiento de la normativa vigente, una vez más, en la ciudad. La ley está para cumplirla y si no, no hay ley, no hay atajos en un Estado de Derecho y también en materia de circulación dentro de la ciudad hay que cumplir la normativa vigente, pero hay que cumplirla siempre y la tenemos que cumplir todos. Esto es importante, ¿no? Porque luego siempre vienen muchas preguntas, muchos cuestionarios por parte de los ciudadanos de qué es lo que está pasando y, como bien dice el concejal, hay una normativa, hay además que analizarnos hacia dónde quieren ir dirigidos esos esfuerzos en materia de circulación en bicicleta. Otro de los aspectos que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, de la revisión planteada son las zonas peatonales, Vicente, porque no solo pretende quedarse en el centro histórico este concepto, sino que se abre la posibilidad a que se estudia, que se implante en otras zonas, ¿no? Efectivamente. Uno de los objetivos que tiene Ciudadanos es lograr una ciudad inclusiva y una ciudad con un nivel de desarrollo coordinado e igualitario, equilibrado. La peatonalización de calles es un logro, es un avance en la civilización y en la convivencia, en la calidad de vida de una ciudad y no solo tiene que afectar al centro de la ciudad. Hay barrios de Burgos, y me estoy acordando en concreto del barrio de Gamonal, que está pidiendo a gritos peatonalizar calles, porque hay una población muy elevada en esa zona de la ciudad que necesita de un nivel y una calidad de esparcimiento equiparable al centro de la ciudad. Es un barrio que creció de forma relativamente desordenada y que después no ha sido corregido ese desorden de planificación, si es que la hubo, a veces llego a dudarlo, y el ayuntamiento de forma proactiva tiene que asegurarse de que esos déficits del barrio tienen que ser corregidos. Peatonalizar calles es una de esas medidas que podría compensar esos déficits, no solo para los peatones, también para los comercios y también para los bares y restaurantes locales de ocio de la zona. Hay que revisar las zonas peatonales que existen ya, quiero decir, en algunos casos también nos ha llegado a nosotros quejas del centro, a las horas, sobre todo, puntas de la mañana, gran afluencia de repartidores, a la hora de recoger, por ejemplo, los residuos. Hay que supervisar también cómo se están gestionando estas zonas. Indudablemente, no se trata de peatonalizar una calle, es decir, tomar la decisión y cambiar el pavimento y el mobiliario urbano y luego desentendernos. La peatonalización de calles en cualquier ciudad es una decisión constante, es decir, todos los días el ayuntamiento y también la ciudadanía y las personas que trabajan en esas zonas que han sido peatonalizadas tienen que ser conscientes que se trata de una vía peatonal. Evidentemente, la peatonalización de las vías tiene que ser compatible con dos cosas, vivir y trabajar en esa zona, porque si no, matamos la zona que hemos peatonalizado en lugar de revivirla. Es compatible, es decir, que las vías sean peatonales y que la gente residente, es muy importante, incluidas las personas mayores o personas con movilidad reducida, tengan una calidad de vida buena en esas zonas peatonalizadas que puedan aparcar y que los repartidores puedan suministrar a las tiendas y a los bares de estas zonas. Eso es una cuestión de organización, que yo creo que por otra parte agradecerían residentes y profesionales de la zona. ¿Qué lugar debe ocupar en una revisión de un plan como este, una asignatura pendiente de la ciudad, sobre todo en algunas zonas, como es el aparcamiento? Fundamental. El aparcamiento es un factor en la ecuación de movilidad sin la cual no hay ecuación. La gente se mueve, buena parte de las personas nos movemos de los vecinos de una ciudad ya del tamaño de Burgos, nos movemos, si no siempre, si en ocasiones, en nuestro vehículo particular. Idealmente, ese uso debería ir retrocediendo y cediendo paso a la bicicleta, al transporte público y a la opción de caminar por la ciudad. Pero buena parte de los vecinos, en algunas ocasiones, querrán conducir su coche particular. Y el aparcamiento es una opción que tiene que estar contemplada porque es una demanda real de la ciudadanía y de nuestros visitantes. Es decir, tener un aparcamiento de calidad a un precio razonable, accesible y bien distribuido por la ciudad, no solo por el centro, sino también por los barrios que lo demanden, es algo esencial en el desarrollo de una ciudad y en una movilidad óptima dentro de ella. Aquí se trata de redistribuir lo que ya existe, de impulsar nuevos aparcamientos, debe ser un conjunto de todo. Un conjunto de todo. Yo creo que circular por una calle en la que hay, por ejemplo, dobles filas, en la que las zonas de carga y descarga, en ocasiones, están ocupadas, parkings que están en mal estado, parkings que tienen un modelo de tarifa que no se ajusta ni al modelo de residente ni al modelo de visitante, pues evidentemente hay que actuar en todos los niveles. Lo que pasa es que falta un esquema, un marco, en el que ir encajando todas las piezas, todas las fichas del puzzle. Y falta un liderazgo por parte del ayuntamiento. Es decir, necesitamos un marco en el que ir integrando todas las medidas de movilidad, relacionadas con la movilidad de la ciudad, y hace falta un liderazgo por parte del ayuntamiento. Para eso está un alcalde y para eso está un ayuntamiento. Yo en eso soy muy exigente con el alcalde. Yo creo que debe liderar este proceso de transformar la ciudad a través del plan de movilidad, que es el segundo plan más importante después del plan general de ordenación urbana. Apuntabas al principio de la conversación la posibilidad de un consenso entre todas las formaciones, imagino que también con colectivos. ¿Esto puede ser una realidad? El otro día veíamos como Ciudadanos y Pepe presentaban la revisión dentro de ese acuerdo alcanzado. Yo no sé si esto ha sentado mal a otras formaciones o no. Si habéis tenido ya comentarios, cuál es el planning, os vais a reunir. ¿Cómo se presenta las siguientes semanas? Yo espero que, si no un consenso absoluto, si un alto nivel de acuerdo, yo creo que es factible, que es posible. El debate es sano, no lo rehuimos, al contrario, lo buscamos. Creemos que es muy saludable, con otras fuerzas políticas y colectivos de la ciudad y con la sociedad civil en general. Pero creo, como decía antes, que el ayuntamiento y el alcalde son los que tienen que liderar este proceso. Para nosotros es muy importante. Hemos influido en que existe una renovación del plan de movilidad y hemos influido en el modelo de esa renovación del plan de movilidad de la ciudad. Y ahora esperamos, estamos abiertos a escuchar las ideas y las propuestas del resto. ¿En ese resto se incluyen también colectivos? Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el calendario a partir de ahora? Quiero decir, ¿cómo se va a llevar a cabo esa redacción? ¿Cuándo podría estar finalizado? Algunas de las preguntas que se podría hacer la gente. El plan ya ha sido remitido al resto de partidos políticos. No es algo que haga Ciudadanos, porque nosotros no estamos en el gobierno de la ciudad, pero el concejal Jorge Berzocha se ha comprometido a distribuir el documento entre los colectivos, no solo entre los partidos políticos, sino entre los colectivos que entiende que están más directamente relacionados con este tema de la movilidad dentro de la ciudad. Y esperamos que la recepción sea positiva, que sea una actitud proactiva, porque también nosotros, desde Ciudadanos, pensamos que hay que ser proactivo, que hay que pensar en positivo. No estamos aquí para bloquear, estamos para transformar y para sumar. Y esto creo que es una suma clarísima para el bien de la ciudad. En principio, ¿podría estar en 2018 o a finales de la legislatura? ¿Cómo es ese calendario? Yo creo que deberíamos tener ya una empresa trabajando en el plan en el tercer trimestre del 2016 y los resultados, a mí me gustaría que los resultados estuviesen entre unos 15 y 16 meses después, es decir, que para navidades, comienzos del 2018, efectivamente, finales del 2017, de esas navidades del 2017 al 2018, tengamos un documento ya en fase de implementación. Vamos a estar pendientes de la revisión, Vicente, en cualquier caso. Eso espero, sí. Espero que nos veamos por este tema o por otros, mucho antes de todo esto. Y vamos a estar también pendientes de cómo es esa participación o cómo se articula en función de los colectivos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros continuamos.